El Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando 18 millones de euros más en sustituciones si lo comparamos con 2013, segundo año de la anterior legislatura. Así lo ha asegurado en las Cortes Regionales el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, donde ha afirmado que se pasó de 122,8 millones de euros en 2013 a 140 millones de euros en 2016. Este Gobierno está destinando, como ya se ha dicho aquí por parte de la señora Bengoza, 18 millones de euros más en sustituciones que empleaba el Partido Popular. Eso es tangible, es medible, 18 millones más en sustituciones. Que quede claro, un 13% más, de 122,8 millones a 140 millones. En el caso de los eventuales, afirmando Fernández Sanz, en 2013 se destinaban un total de 39,3 millones de euros para gastos de sustitución, mientras que en 2016 esa cifra alcanza los 83,3 millones de euros, esto es 44 millones de euros más, lo que significa, ha dicho, un incremento del 52,85%. El consejero ha explicado que este tipo de personal eventual es el destinado para sustituir las reducciones de jornada y para repuntes puntuales de la actividad asistencial, tales como la campaña de la gripe. Es decir, se trata de un tipo de personal imprescindible para garantizar una asistencia sanitaria de calidad los 365 días del año. En cuanto al gasto de sustituciones en interinos, Fernández Sanz ha señalado que en el año 2013 se dispuso de un total de 143,2 millones de euros, mientras que en 2016 esta cifra aumentó en 20 millones, alcanzando los 163,7 millones de euros, lo que se traduce en un 12,56% más de incremento. En cuanto a los gastos en sustitutos, el consejero de Sanidad ha afirmado que en 2013 el total de los gastos alcanzaba los 75,3 millones de euros, mientras que en 2016 esta cifra aumentaba hasta los 103,7 millones de euros, lo que se traduce en un 27,36% más. Gracias. Gracias.